Buenas tardes, desde el 7 de octubre y hasta el 1 de febrero del 2021 y gracias al patrocinio de la BBK se viene celebrando en el Museo de Bellas Artes de Bilbao la exposición Obras Maestras de la Colección Valdés, una muestra que aborda la importante colección de arte que reunió en su domicilio de la Gran Vía de Bilbao el empresario Félix Fernández Valdés y Zaguirre y la presente conferencia pretende analizar parte de esta prestigiosa colección. Concretamente recoge el testigo de la conferencia realizada o impartida por Pilar Sirva que pertinentemente analizaba el bloque de la colección Valdés relacionada con los maestros, por así decirlo, antiguos, que iba desde autores españoles del siglo XIV y llegaba hasta la genial y crucial figura de Goya con el sobrevío retrato de la Marquesa de Santa Cruz. Una pieza que no solo articula la muestra sino que también articula, hace de bisagra en la propia colección Valdés, dando paso a un segundo gran bloque relacionado con los artistas vinculados con el siglo XIX y el siglo XX y conceptos ya de un arte de modernidad. Al respecto, aunque la muestra aborda un espectro cronológico diferente, muy amplio, veremos que el coleccionista a la hora de conformar su colección lo hizo con una amplitud de miras que le llevó a incorporar obras de siglos muy diferentes, siglos muy diversos, de una manera simultánea. Esto nos arroja una primera lectura, que es un interés por reunir una colección de sabor enciclopédico desde el origen mismo de su conformación, algo que tiene que ver con un proyecto de colección a medio y largo plazo en el que la ambición era muy amplia y que es algo poco habitual dentro del mundo del coleccionismo, ya que por lo general se tiende a discriminar entre arte antiguo y arte contemporáneo. Desde el punto de vista de la investigación, tanto del proyecto expositivo como todo el relato que recoge el catálogo de la exposición, ha sido relativamente complejo reconstruir tanto su colección, desde el punto de vista que obras lo conformaron, como una semblanza precisa del propio coleccionista. Y esto se debe en gran medida a que se trata de un periodo relativamente opaco y difícil para nuestra historia reciente. Hay que entender que en la inmediata posguerra estuvo caracterizada por una serie de circunstancias dolorosas para el país, pero también por una profunda crisis económica de la que prácticamente no se pudo empezar a salir hasta bien entrado en la década de 1960, debido en gran medida al obstinado, por así decirlo, aislacionismo impuesto por el gobierno de Franco. Esa autarquía de las décadas de los años 40 y 50 se diseñó para favorecer un mercado interior, pero lo que sin embargo acabó floreciendo y casi sistematizándose y en cierta manera consintiéndose un mercado negro. Una serie de movimientos de diferente índole que huían de un registro que nos haga ser conocedores de los pasos dados por todo ese trasiego de movimiento tanto de patrimonial como de consumo ordinario. Esta actividad solamente sirvió para agudizar la depresión que sufría el país a nivel económico, pero afortunadamente hubo una serie de figuras, a pesar de esta penuria en la que está asumido el país, hubo una serie de figuras, unos pocos afortunados, por así resumirlo, que mediante su trabajo y dedicación pudieron continuar con prósperos negocios que habían sido iniciados con anterioridad a la guerra. Este fue el caso, que es el que nos ocupa hoy, del industrial vasco Félix Fernández Valdés, Izaguirre, una figura, un industrial nacido en Bilbao en 1895 y que falleció también en la capital vizcaína en 1976. En este difícil contexto, Félix Valdés, además de hacer medrar y prosperar hábilmente sus negocios, que estaban relacionados, como veremos más adelante, con productos de la por entonces colonia española Guinea Ecuatorial, tuvo el arrojo o la valentía de dedicar buena parte esos recursos económicos de esa pequeña fortuna que llegó a amasar a la obtención de singulares obras de arte, con las que conformó la que se debe de considerar como la colección española más prestigiosa del momento. Antes de entrar en consideraciones precisas, hay que mencionar que líneas generales, en una revisión, por así decirlo, absoluta de la historia del coleccionismo moderno, surgido en sentido estricto durante el siglo XIX, que es cuando surgen las casas de subastas, se consolida un entramado comercial a nivel internacional, los contratos a los artistas, una serie de particularidades que nos resultan hoy en día muy familiares, pero que se forjan en ese preciso momento, cuando se sistematiza ese mercado internacional, tal y como se entiende hoy en día, se comprueba como para el caso español, históricamente hubo tres grandes tipos de coleccionistas. Por un lado la nobleza y la aristocracia, por otro lado una burguesía que en ese momento provenía del mundo de la banca y las finanzas y por último los propios artistas que históricamente habían atesorado colecciones, obras de arte de pintores o escultores de artistas coetáneos o de siglos anteriores. A pesar de esta disparidad de perfiles de coleccionistas, todos comparten un común denominador y es que realizaron sus colecciones en un entorno escasamente profesionalizado. La colección Valdés se puede considerar heredera de esta vieja manera de atesorar, de hacer una colección y además se puede añadir que es su canto su canto del cisne, ya que poco después de que Valdés conformara su colección, el sector en España terminó por profesionalizarse o de sistematizarse proliferando las casas de subasta, los antiguarios, las galerías de arte que hoy en día son los principales proveedores de obras. Son muy pocos los casos que hemos podido atestiguar dentro de la colección Valdés, dentro de los mecanismos que tuvo el empresario a la hora de conformar su colección, en la que acudiera a galerías o anticuarios, casas de subastas para nada porque no existían en el momento. Acudía a esos centros, a esos lugares a adquirir obras de arte. Son muy contados los casos y si lo hizo, lo hizo de una manera muy poco ortodoxa, no en el sentido estricto como podemos presuponer, sino que la verdadera habilidad que tuvo el industrial bilbaíno fue la capacidad de moverse entre descendientes de artistas, herederos de coleccionistas en horas bajas, propietarios acuciados en la inmediata posguerra y además valerse para llegar hasta esos puntos por asesores intermediarios, pero amigables, que le permitieron acceder a esas obras de arte. Valdés no solo configuró su colección de una manera personal y estudiada y con un concepto a largo plazo, sino que también lo hizo por conceptos puramente plásticos, se puede decir íntimos y espirituales y no como un cazatesoros ansioso de mostrar ostentosamente sus trofeos. De hecho, era una persona muy reservada y hoy es el día que nos ha costado conocer en detalle su colección, aunque se entendía casi por ese paradigma metafórico de la punta del iceberg que había una gran colección detrás de las pocas obras que actualmente eran de conocimiento público. Su colección, como aquellas que verdaderamente despiertan un interés histórico, fue fruto de una búsqueda estética, con fines contemplativos y promovida en todo momento por una pulsión enciclopédica. De hecho, por las fotografías que se conservan ya desde la década de los 70, la distribución por escuelas que hizo en las diferentes estancias de su residencia, la Gran Vía, Bilbaína, revela un verdadero anhelo por componer, mejor o peor, una museografía con mayor o menor conocimiento de las obras atesoradas por componer una museografía doméstica. Otro aspecto a destacar de la colección Valdés es que su idiosincrasia la aleja de otras muchas creadas por importantes y más concretamente nuevas fortunas surgidas en el contexto internacional desde mediados, bueno, a finales del siglo XIX y que más allá de su valor artístico contenían este tipo de colecciones un mensaje de poder y destilaban, por así decirlo, una clara estrategia comercial. Esto se adquiría con una mentalidad de inversión bursátil, con la posibilidad de desprenderse de la colección si los negocios o la fortuna se veía afectada o se veía en riesgo. Vemos unas imágenes en las cómo se conformó ese domicilio en Gran Vía de los años 70, en la primera fotografía tenemos dos obras de Sorolla y una de Anglada Camarasa, en un espacio muy determinado, en esta otra vemos obras ya del siglo XIX con la Marquesa Santa Cruz y con dos obras de Mariano Fortuny. Digamos que Félix Valdés tenía muy claro cómo distribuir y qué tipo de obras quería incorporar en su colección. Como venía resumiendo, bueno, como venía diciendo a modo de resumen, las colecciones en general son ejemplos de los tiempos, de la cultura, digamos, son reflejo de las sociedades de cada país y de cada época. En el caso de Valdés es sin lugar a dudas un buen ejemplo de su época porque la manera en la que Bilbaín obtuvo su fortuna, cuáles fueron los criterios y preferencias a la hora de adquirir una obra de arte o con qué factores y oportunidades contó, derivadas de la coyuntura socioeconómica del país, resultan tremendamente ilustrativas para entender su éxito como empresario y como coleccionista. Valdés no sólo destacó por una habilidad para hacerse con excepcionales obras de maestros antiguos, como ya ha resumido perfectamente Pilar Silva en su conferencia, sino que también destacó por la presencia en su colección de autores plenamente activos durante el siglo XIX y principios del XX. De hecho, incluso se puede añadir, siempre con prudencia, pero así se desprende de las relaciones que tuvo, de la correspondencia que se conserva, de las dedicatorias de las obras, de los cuadros que colgó de las paredes de su domicilio, se le puede considerar una especie de mecenas entre los artistas del momento. Aunque no hay documentos que lo atestiguen de manera estricta, a tenor de las obras que adquirió a muchos artistas coetáneos, desde aquellos que estaban al final de su carrera, como Anglada Camarás o Evaristo Valle, pasando poco después por renovadores de la pintura española de principios de siglo, como Pancho Cosío o Benjamín Palencia, o figuras emergentes vinculadas a la abstracción, como Anthony Clavé o Tarrats, incluso llegando a jóvenes artistas y comprometedores carreras, como Antonio Saura, Rafael Canogar o Agustín Ibarrola, así como les indicaba el recuerdo y la consideración que tuvo hacia su figura, a Valdés se le puede considerar como un miembro de pleno derecho en esta categoría de protector de las artes. Esta fue la consideración que él también tuvo Daniel Vázquez Díaz, con quien Valdés llegó a tener una relación muy cercana, tanto con el coleccionista como con el hijo de este, que también se llamaba Félix Valdés, Félix Valdés Amézola, que llegó incluso a dedicarse en la década de los 50 profesionalmente a la pintura. No resulta difícil imaginar artistas consagrados como Vázquez Díaz en la España de los años 40, pasando momentos de penuria, de escasez, como sufrían muchos españoles de su tiempo. Por este motivo, que una figura como Félix Valdés le adquiriera siete pinturas y varios dibujos, debió de resultarle, si no alentador, por lo menos esperanzador. Del pintor no solo llegaron, de hecho, obras de su propia mano, sino que también Valdés se hizo con obras que formaban parte de la colección de Vázquez Díaz. Dos obras muy relevantes y que las pongo aquí al inicio de la conferencia, aunque por su arco cronológico las veremos también al final de la misma, incorporó dos obras muy relevantes, como decía, que fueron de su propiedad. Por un lado, una pequeña pero exquisita vista de la catedral de Notre-Dame de París, digamos, a vista de pájaro, de la aguja, la tristemente hoy desaparecida flecha de Notre-Dame de París, que pintó Robert Deloné y que afectuosamente dedicó a Vázquez Díaz como recuerdo de su viaje a España al principio de la década de 1910, donde le pilló el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es una obra, como se puede comprobar, plenamente moderna, en la que Deloné explora magistralmente todos los nuevos lenguajes de luz, color, encuadres relacionados con movimientos de vanguardia, más concretamente con movimientos como el cubismo, pero también hay que mencionar otra exquisita obra, que es una acuarela de Amadeo Modigliani, un caso excepcional en España, porque apenas se conservan obras del pintor italiano, que representa varios tipos parisinos y que fue pintada por el italiano a su llegada a París en 1906. En este caso, la obra se relaciona directamente con las escenas de Bohemia parisina, características de Steylen, de Toulouse-Latrec, que ejercieron una notable influencia entre los jóvenes pintores que a principios del siglo XX llegaban a París seducidos por la efebrescencia y la modernidad artística del cambio de siglo. Entre estos pintores que llegaban a París en 1906, como hemos señalado, llegó Modigliani, pero es que ese mismo año también llegó Vázquez Díaz a la ciudad y ese mismo año es cuando establó su amistad con Modigliani, a quien llegó a retratar y de quien recibió esta acuarela como testimonio de camaradería artística de un periodo muy concreto. Tenemos la intuición que fue posiblemente la década de 1960 cuando estas dos obras, propiedad de Vázquez Díaz, pasaron a las manos del empresario Bilbaíno, quien de esta manera, por cierto, y lo veremos como punto y final de esta conferencia, hizo un pequeño hueco a las vanguardias internacionales dentro de su colección. Sin duda, al tenor de este trasiego de obras, se deduce que la relación entre Vázquez Díaz y Valdez a finales de los años 40 fue muy estrecha. Por esa época, Vázquez Díaz frecuentaba al País Vasco, a cuya tierra estaba muy unida desde hacía décadas por cuestiones de amistad, pero también porque había realizado un corpus significativo de obras y vio como a finales de los años 40 recibía el reconocimiento público con dos exposiciones. Una, en la recién creada sala estudio, donde expuso 38 obras en 1948 y luego, un año después, en el Museo de Villas Artes de Bilbao, donde se organizó una muestra muy importante monográfica del pintor onubense y que había sido orquestada, había sido auspiciada por la asociación, la recién creada Asociación de Amigos del Museo, en las que fue miembro fundacional Félix Fernández Valdez. En este contexto es cuando se presupone que nace el encargo del retrato que Vázquez Díaz acometerá y que hemos estado viendo en la pantalla de manera recurrente, el encargo del retrato que Daniel Vázquez Díaz le hace a Félix Fernández Valdez. Un retrato que hace en 1950 y que tiene la particularidad de que, a tenor del relato familiar, provocó un distanciamiento entre el pintor y el coleccionista, al parecer porque el retrato no resultó del agrado del empresario Bilbao. Por este motivo no se sabe si realmente una distancia o no, porque, como veremos más adelante, Félix Valdez, la década de los 60, todavía mantenía una relación con el artista. La obra terminó en el estudio madrileño del artista, como se comprueba en este par de fotografías en las que aparece el pintor onubense retratando al poeta Adriano del Valle para la famosa obra que expuso la Bienal Hispanoamericana del año 50. Como les decía, aunque la tradición oral de la familia ha quedado en un sabor agridulce de este episodio, doce años después de pintar el cuadro, Valdez seguía dirigiéndose a Vázquez Díaz como su buen amigo, como atestigua esta carta y como tenemos más o menos la intuición de interpretar que las dos obras de Vázquez Díaz, de Modigliani y de Robert Deloné, que pertenecieron a la colección de Vázquez Díaz, terminaron también esta década en manos del empresario Bilbeino. La conexión directa entre Valdés y los artistas no solo se circunscribió a la figura de Vázquez Díaz, sino que afortunadamente hemos podido localizar alguna correspondencia y algunos contactos que nos arrojan que la participación de Valdés o la intervención de Valdés en la adquisición de obras de artistas contemporáneos fue relativamente activa. Al respecto se conoce su relación con Evaristo Valle, el pintor asturiano que en aquel momento estaba en un periodo de absoluta madurez, de quien llegó Valdés a reunir tres obras. Una escena de carnaval, que es la que ven en pantalla, un paisaje lluvioso y por último una representación rural protagonizada por una niña y una vaca. Precisamente sobre la adquisición en el año 46 de esta última obra se conserva una interesante correspondencia que entre otros datos sitúa al historiador Enrique de la Fuente Ferrari como una figura a considerar en la conformación de la colección Valdés durante este periodo. Ya que fue el propio Ferrari, la Fuente Ferrari, que en otoño del 46 se carteó con Evaristo Valle, seleccionó la obra para su amigo, un amigo bilbaíno, que era don Félix Fernández Valdés. Inmediatamente de seleccionar la obra Enrique de la Fuente Ferrari para la colección de Valdés fue el propio coleccionista el que se dirigió ya directamente a Evaristo Valle con quien, digamos, dirimió algunos aspectos de la compra, incluido el precio, que en este caso eran 8.000 pesetas, pero también arroja otro tipo de información que da a entender la sensibilidad que tuvo Valdés como coleccionista y es que le prometía a Evaristo Valle que iba a seguir sus indicaciones sobre el tipo de iluminación que iba a necesitar la obra a la hora de ser instalada. De esta misma correspondencia surge, bueno, se puede interpretar siempre con prudencia, que Valdés le informaba a Evaristo Valle que se había, bueno, una cuestión humana, que se había resfriado, pero lo que nos interesa, perdón, es que se había resfriado durante el transcurso de un reciente viaje a Madrid, en otoño del año 46. Y les decía que se puede interpretar con prudencia el hecho de que en estos mismos años, en estos mismos meses, Valdés se está gestionando la adquisición de la que será una de las obras más importantes de su colección, la marquesa de Santa Cruz. Concretamente, sabemos y lo ha detallado exhaustivamente tras su investigación Pilar Silva, que en febrero de 1947 Valdés pudo hacerse con la marquesa de Santa Cruz por un millón y medio de pesetas. Sin duda, este esfuerzo de desembolso, que yo en este aspecto creo que merece ser comparado con las 8.000 pesetas que costaba el cuadro de Evaristo Valle, hizo emerger a Valdés entre el, iba a decir pobre, pero por lo menos entre el delicado mercado artístico español de posguerra, ¿no?, obteniendo en aquel momento una inesperada publicidad. Apareció en varios periódicos el hecho de que Valdés había adquirido la obra y lo que sí está claro que él podía cometer operaciones que en ese momento muy pocos, incluidos los museos, podían afrontar. Con esta soberbia obra de Goya, adquirida en el año 47, como les indicaba, Valdés coronaba magistralmente una interesante galería de artistas españoles del siglo XIX y que había ido reuniendo fundamentalmente la década de los 40, inmediatamente después de la guerra, de una manera mesurada y exquisita durante este periodo. Sabemos qué obras conformaban la colección Valdés de artistas del siglo XIX gracias a un catálogo que se editó con motivo de la exposición de retratos del siglo XIX que se celebró en Bilbao en 1946 y que ya arrojan algunas en sus fichas técnicas de la exposición en la línea de crédito a figura quién es el propietario, ¿no?, discriminándose las obras que pertenecieron a Félix Valdés, por tanto. En esta importante cita local sabemos que, perdón, Valdés prestó una serie de obras, en concreto tres retratos de Vicente López, que vemos en pantalla. No me voy a detener las características propias de cada cuadro porque están detalladas exhaustivamente en el catálogo de la exposición. También expuso un retrato inacabado en la condesa de Sobradiel de Agustín Esteve, que debió de desprenderse antes de su fallecimiento, ya que en el inventario post-morte no figura. Estas son las tres obras que expuso la exposición de Vicente López. Sabemos que poco después en la década de los 50 añadió otro Vicente López a su colección, hoy en día en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. También prestó por entonces un retrato anónimo, pero ahora ya identificado, gracias a las investigaciones de Carlos G. Navarro, como el retrato de Rosalía Ventimiglia y Moncada de Aragona, duquesa viuda de Berwick y de Alba, obra de Rafael Tegeo. Y también otra obra anónima, hoy en día también identificada, de Antonio María de Esquivel, pintado en 1841, que se trata de Rosa López Hoyos. Además, sabemos que también para estas fechas, Valdés ampliaba ese arco cronológico del siglo XIX dentro del retrato y ya introducía elementos, dos retratos muy importantes de Eduardo Rosales, el que por entonces se creía la princesa de Cochubey y especialmente el de la princesa, la condesa, perdón, de Santovenia. La cuidada y selección de retratos del XIX que reunió Félix Fernández Valdés es, creo, que refleja a la perfección la evolución cultural e ideológica del país y la evolución del retrato sufrido en el siglo XIX. Esos autores, digamos, que arrancan una fuerte base dibujística, como Vicente López o Rafael Tegeo, que dominó la producción fidedigna de la fisionomía, así como de las calidades matéricas. Digamos, luego, por su parte, Francisco de Goya, que con la Marqués de Santa Cruz, digamos, introduce una plena modernidad al género. Y un testigo que recoge hábilmente Eduardo Rosales con obras como las que tienen en pantalla, como la Condesa Santovenia, que aún asumastría técnica y formal con una hábil captación psicológica. También prestó un retrato femenino de Mariano Fortuny, cuya identificación todavía no ha sido esclarecida, no se sabe muy bien, se ha especulado con que fuese la mujer de Joaquina Grasot o la esposa de Francisco Sanzi Cabot, de dos pintores coletáneos a Fortuny, pero todavía no está claro este detalle. Y también prestó un gran retrato inacabado, fundamentalmente, bueno, inacabado. Digamos que solamente en la parte de la cara es la que está completamente finalizada, del rey consorte Francisco de Asís, pintado por Federico de Madrazo. En esta muestra también nos arroja otra información, y es que Valdés, además de prestar obra, también, creo que tiene que ver, ¿no?, creo que además de una figura de empresario, creo que también es llamativa como su participación por las artes. En esta exposición, el propio Valdés formó parte de la comisión organizadora. Y esta exposición celebrada en el año 46 contó con la asesoría de Enrique La Fuente Ferrari y del restaurador del Museo del Prado, Gerónimo Seisdedos, que como ya ha indicado, en el caso de Gerónimo Seisdedos, como ya ha indicado Pilar Silva, colaboró en esta época, ¿no?, en la venta de la Marquesa de Santa Cruz. Ambos, tanto La Fuente Ferrari como Gerónimo Seisdedos, se encargaron de la selección de obras y de la instalación de las mismas, ¿no? Pero lo que también nos arroja algo de luz es que el historiador madrileño, Enrique La Fuente Ferrari, este mismo año que está participando o colaborando en este proyecto expositivo, también lo estaba haciendo, estaba ayudando a Valdés a conformar, a adquirir la obra de Baristo Valle para su colección, ¿no?, lo cual refuerza la suposición de quiénes fueron los actores o algunos de los actores, que es, digamos, alguno de los aspectos más desconocidos, no solo del momento, sino también de cualquier gestación de cualquier colección, esos protagonistas que ayudan, franquean o facilitan la incorporación de obras singulares con las que ampliar o conformar una colección. No se sabe mucho más de estas relaciones, aparte de este carácter interpretativo, lo que sí es seguro es que La Fuente Ferrari llegó a conocer muy bien la colección Valdés, la reseña en varias de sus publicaciones y luego también es sabido que, o por lo menos se desconoce qué grado de participación pudo tener el historiador en lo que es la adquisición del retrato de la Condesa Santoveña, pero lo que sí es sabido es que fue gracias a él que, como presidente de la Asociación de Amigos del Prado, que la obra pudo regresar mediante donación al Museo del Prado en el año 82. En ese momento Federico Sopeña señala en una publicación que se hace específicamente para conmemorar o celebrar la donación de la obra de Rosales, que La Fuente Ferrari vio con mucha pena en aquel momento, en la década de los 40, cómo se iba de las manos del entonces del Museo de Arte Moderno la obra de Rosales, porque se sobreentiende que fueron incapaces de afrontar su compra. A estas importantes obras, estos retratos del siglo XIX, que conocemos gracias al catálogo de la exposición del 46, hay que añadirle otras obras que también sabemos o intuimos que formaron parte de la colección Valdés en la década de los 40. Esto, por un lado, tenemos cuatro jalatas que habían formado parte de una serie de tauromáquica atribuida en origen a Goya y que habían sido propiedad del Duque de Beragua. Aunque no tenemos una fecha exacta de su ingreso a la colección, todo parece indicar que fue durante la inmediata posguerra, ya que la colección del Duque de Beragua tristemente se dispersó de manera fraudulenta tras el saqueo de su palacio y su puesto de asesinato al inicio de la guerra civil. Y las conocemos, las tenemos identificadas gracias a las fotografías conservadas en el archivo histórico de la nobleza, las obras de Valdés se corresponden dentro de la serie con las número 4, 9, 13 y 25. O sea, está perfectamente documentado. Otras obras del siglo XIX y principios del XX que pertenecen a Valdés, afortunadamente las conocemos por el archivo fotográfico de la Casa Moreno, hoy en día la Fototeca del Ministerio de Cultura del IPCE de Madrid y que tenemos, digamos, constancia de que formaron parte de la colección Valdés antes del año 53 porque el fotógrafo madrileño vivió hasta el 1953. O sea, Vicente Moreno, digamos, que nos deja ese legado hasta esa fecha. Por tanto, están realizadas con anterioridad a su fallecimiento. Esto es claro y obvio. Las fotografías de la colección Valdés muestran dos lincios de Eugenio Lucas en esa horquilla, en ese mundo de herencia goyesca entre costumbrismo, pero también un soberbio paisaje de la Muñoza, un exquisito paisaje de Eugenio Lucas de 1954. Un paisaje rocoso de Mariano Fortuny, absolutamente inédito, que aparece reproducido hoy por primera vez después de su venta en el atelier del pintor catalán. Una vista veneciana de Martín Rico con el río Oñisanti atravesado el puente Trevisani con la basílica de Santa María de la Salud al fondo. Una escena de patio de Francisco Domingo Marqués. Un paisaje con caseríos también inédito de Eduardo Rosales, que hoy podemos ver en la exposición, y el soberbio cuadro después del baño de Joaquín Sorolla. Todas estas obras, ya sabemos, gracias al archivo fotográfico de Moreno, que formaron parte de la colección Valdés en la década de los años 40. También nos arroja una lectura muy obvia, y es esa visión absolutamente enciclopédica que tenía el coleccionista, que a la vez que atesoraba Sorolla se estaba atesorando obras del greco. Esto da a entender la ambición y la habilidad que tuvo para armonizar una colección tan heterogénea. También sabemos por otras publicaciones, algunas como la que voy a mencionar ahora de Enrique Lafuente Ferrari, que como ya saben, dedicó buena parte de sus estudios a la figura de Ignacio Zuluaga. En el año 4048 publica un artículo sobre las obras de juventud de Ignacio Zuluaga, y ya menciona que un estudio para la Correa de Toros en Eibar y la obra del Santero forman parte de la colección Valdés. A este nutrido conjunto de obras del siglo XIX, que sabemos que Valdés tuvo su colección en los años 40, hay que añadir otras obras, un nutrido bloque de obras del pintor y impresionista Darío de Argollos, que veremos más adelante, las mencionadas obras de Vázquez Díaz, que fueron siete, están perfectamente catalogadas, incluido su retrato, y otras, bueno, digamos que otras que, bueno, particularmente una de Leonardo Alenza, que sabemos que estuvo en su colección y que, en cambio, fue donada en 1941 al Museo de Villas Artes de Bilbao, en un gesto sin precedentes, que no se volvió a repetir y que en un año una fecha muy temprana, para su colección. Como ya se ha apuntado, fue durante los años 40 cuando se incorporó las obras más significativas de la colección Valdés, tanto de maestros antiguos como de pintores y artistas del siglo XIX y XX. Estos ingresos fueron favorecidos, sin duda, por el desconcierto reinante en cuestiones patrimoniales en el país, por la imperante necesidad de venta de muchos de los propietarios, que, bueno, se vieron acuciados por las crisis surgidas en la posguerra. Fue, por su parte, para 1960, cuando Valdés había conformado la práctica totalidad de su colección, la cual ampliaría con obras de artistas fundamentalmente contemporáneos durante los próximos 16 años, hasta su fallecimiento en 1976. Obviamente, el ritmo de las incorporaciones de obras significativas fue decreciendo, ya tenía, digamos, ya era poseedor de un nutrido bloque desde hacía décadas. También su capacidad física, pues, bueno, se vio condicionada, al final no tenía, aunque tenía un inmueble y un edificio con capacidad para reunir un gran número de obras, evidentemente había unos límites espaciales. Y luego también, en la década de los años finales de su carrera, su capacidad adquisitiva se vio relativamente, bueno, se vio resentida ante lo que supuso un duro golpe para sus negocios en la recta final de su vida, como fue la independencia de la Guinea española en 1968. Pero antes de hablar, bueno, de ese declive, ¿no?, que es al final casi coincide también con el fin de su vida, hay que mencionar el ascenso previo, ¿no? En el caso de Félix Fernández Valdés, su meteórico crecimiento se explica, y así también lo señaló Pilar Silva, gracias a la figura de su tío, Tomás Urquijo y Aguirre, que será trascendental tanto en el mundo de los negocios como en su andadura como coleccionista. Creo importante señalar, y aquí espero no extenderme en demasía, pero cuál es el origen de la riqueza de Félix Fernández Valdés, ¿no?, que también tiene que ver con ese concepto sobre que las colecciones y los coleccionistas son, ejemplifican, son ilustrativos de sus tiempos. En este caso, creo que es, por un lado, necesario señalar que Urquijo fue un prombre vizcaíno, su tío, que presidió, participó de los consejos de administración más importantes de las empresas bilbaínas del momento, desde el Banco Vizcaya, la Compañía Anónima de la Navegación, ¿no?, que posteriormente se llamó la Marítima del Nervión, la Compañía Euskalduna, la Hidroeléctrica Ibérica, también participó de inmobiliarias, o sea, fue una figura determinante en el crecimiento de la economía del país, pero también fue determinante en el crecimiento de la sociedad Izaguirre y Cía, o sea, de la casa o la Compañía Izaguirre, que estaba situada en la bilbaína, en el casco viejo, calle Tendería, ¿no?, en el número 17, ahí les pongo una imagen para, ¿no?, de referencia. Esta casa era propiedad de Piedad, de su esposa y de su hermana, y de la hermana de Piedad, de Carmen, Carmen Izaguirre, que era a la sazón la madre del propio Félix Valdés. Estas, a su vez, habían heredado el negocio fundado en el casco viejo por su abuelo, Manuel Izaguirre, en 1819, o sea, era un negocio centenario muy querido en la villa. Entonces, siendo los respectivos maridos, tanto de Carmen y de Piedad, que eran Tomás Urquijo y Emilio Fernández y Meléndez Valdés, el padre de Félix, los que gobernaban el negocio. En origen, en casa Izaguirre se dedicaba a la importación de artículos coloniales, como el café, cacao, canela, y siendo por esta última especia y por el nombre de su propietario, que era Manuel Izaguirre, que el exitoso establecimiento pasó a ser conocido popularmente en Bilbao con el cariñoso apelativo de Manu Canela. Lo que ocurre es que en la década de 1920, ya tras formar parte del negocio Félix Valdés y gracias a los recursos económicos de Urquijo, el negocio amplió sus radios de acción y apostó por una masiva explotación y comercialización de productos importados de Guinea. Se hicieron fuerte en las plantaciones de cacao, café, canela, también del aceite de palma, digamos que en toda esa zona de Fernando Pó, Vicaba, en el río Benito, en unas zonas muy ricas y muy prosperas. Y allí en 1925 ya dirigieron una importante factoría. Sin embargo, estas explotaciones fueron cediendo paso a mediados de la década de 1930 a la que será la principal fuente de ingresos de la compañía, la madera obtenida del árbol de Okume. La simbólica importación de productos coloniales de Manu Canela fue relegada a finales de los años 20 a una extensa producción forestal y el hecho de que pudieran prosperar no solamente se debió al empuje de Urquijo, sino también a un hecho histórico, absolutamente histórico, que es en 1927, como fue la concesión en venta durante 99 años de terrenos por parte del gobierno, de terrenos a manos privadas. En este caso, Casa Izaguirre pudo adquirir una gran cantidad de terrenos en el que, gracias a esa concesión, que pudo empezar a explotar durante los siguientes años. ¿Qué es lo que le permitió esta concesión a Casa Izaguirre? Pues en la colonia española le permitió estas nuevas posiciones, impulsar la explotación forestal, digamos, de una manera muy ambiciosa, casi con 600 trabajadores, coordinó la edificación de una pujante serrería, promovió la construcción de una línea de ferrocarril con una moderna locomotora alemana que cruzaba rápidamente los frondos y bosques guineanos, sorteando así la imposibilidad de acceder a la playa con la madera que se extraía del interior de los bosques. Y todo esto lo lideró el propio Ferlís Fernández Valdés, que se llegó a trasladar a Guinea para poder desarrollar todo este punto tan ambicioso, toda esta estrategia tan ambiciosa. Además, pudieron consolidar una comercialización internacional, que ya venían realizando en el mundo de la madera, pero crearon una línea marítima directa entre Bilbao y Río Benito y así, digamos, pasaron a la comercialización internacional de una manera sistematizada, desde la década de los 30, a puertos como el de Hamburgo, el de Bremen, a Holanda, a Italia, etcétera, que es donde tenía una gran capacidad de introducir el producto, porque ya contaban esos países con empresas que podían tratar y procesar toda esa madera. ¿Qué es lo que ocurría en España? En España estaban acostumbrados al producto elaborado, entonces el hecho de recibir la madera, digamos, en bruto, le suponía un problema porque no había una infraestructura, una red que la procesara. Atentos a esa escasez, el grupo de Casiz Aguirre estableció un grupo de empresas, una especie de holding, en Zorrozaure, en la zona, en Bilbao, en una zona industrial, donde generaron dos empresas que serán claves. Por un lado, tendrán, confeccionarán una empresa, Saema, que se encargará de la manufactura, del tratamiento de la madera según se recibe, y luego la aeronáutica, que es esas planchas, esas maderas resultantes de los árboles extraídos en Guinea, serán manufacturados para la implantación en el mundo de la aeronáutica en una empresa que dedicaba todos sus recursos, perdón, todas esas actividades a la introducción en el mundo de los barcos, de los aviones y de los automóviles, que pasó a llamarse también, como les he indicado, la aeronáutica. Les he puesto unas cuantas imágenes y un vídeo de la Filmoteca Española en el que se recoge una visita y una filmación de cuál era el ambiente del momento. Aquí vemos una fotografía en la que se ve la locomotora alemana, que era, digamos, tecnología absolutamente avanzada. El material, la materia prima que se estrella era absolutamente relevante en cuanto a cantidad y calidad. El caso es que toda esa estructura en los años 40-50 pudo generar un grupo propio de importación y manufactura de la madera que generó una riqueza sin precedentes en el sector en el país. Si a esto se le suma, bueno, a esta pujanza a nivel empresarial, se le suma que Félix Fernández Valdés, cuando fallece su tío y su tía Tomás Urquijo y la mujer de este en la década de los 30 y los 40, se declara heredero universal porque no había descendencia de todas sus posiciones y de todos sus cargos, incluido el del Banco Bilbao. También fallece en el año 45 su padre, su madre lo había hecho en el año 38, por lo cual para 1945 Félix Valdés, que era hijo único, se había convertido en la figura heredera tanto de su tío Tomás Urquijo como de su propia familia. El hecho de heredar los cargos de Urquijo es reseñable desde el punto de vista de los negocios, pero también heredará toda su colección, como ya señaló Pilar Silva, entre ellos el destacado Cristo crucificado del greco. Pero también es importante señalar que la familia tenía una vinculación artística, no la hemos podido reconstruir ni detallar en profundidad, pero lo sabemos porque entre otras cosas se conservan varias obras de Ricardo de Madraza, entre ellos un retrato de Félix Valdés siendo un niño en el que ya nos atestigua que había una cercanía y una vinculación con el arte antes de que el propio Valdés se desarrollara su colección. Evidentemente Urquijo le pudo haber influido, le animó al mundo del coleccionismo, la sensibilidad artística. Y luego, por otro lado, hay otra de las grandes figuras que hemos podido ligeramente sacar a la luz, pero que fue clave en el panorama artístico de Bilbao, por un lado, pero fue clave fundamentalmente en la carrera de coleccionista de Valdés, que es la figura de Luis Arbaiza, que sabemos que fue un íntimo amigo, se habían conocido durante el servicio militar, fue copista, pintor, restaurador, marchante y también coleccionista, todo sin ser especialista o destacar en nada de estas dedicaciones, pero digamos que era conocedor de todas ellas. Sabemos que en la década de los 30, ya porque en el año 35 se conserva una carta relacionada con el tríptico de la pasión de la localizada de la Bésida de Quejana, que se cita la presencia de Arbaiza. Y luego también sabemos, por unas memorias, una reconstrucción de la vida del museo durante la guerra civil, que en aquel periodo también se encargaron de la defensa patrimonial de las obras del museo de arte antiguo, tanto de Arbaiza como el propio Valdés, en el año 36-37. De Arbaiza conocemos algunos detalles, por la prensa, por los recuerdos que se han ido conservando, pero también conocemos detalles desde el punto de vista de cómo operaba o cómo ejercía su carrera profesional, porque fue uno de los participantes, por así resumirlo, de la incorporación de obras en el Museo de Villas Artes de Bilbao durante esos años de la década de los 40. Y como veremos, las obras que ingresan en el Museo de Villas Artes de Bilbao, procedentes de Luis Arbaiza, son autores que son equivalentes, son similares a los que estaban presentes en la colección de Valdés, desde Molenaer, a Esquivel, a Gutiérrez de la Vega, Baristo Valle, Darío de Argollos, Vázquez Díaz, Sorolla o Arteta. Digamos que se puede interpretar que Arbaiza o bien estaba en los mismos enjuagues que Valdés y escogía un poco en recurso directo, o más bien lo que todo parece indicar es que él pasaba por los escenarios en los que había estado previamente Valdés y él se aprovechaba de esa coyuntura para hacerse con otras obras que, digamos, les buscaba luego un acomodo comercial. Por una entrevista realizada a la viuda de Arbaiza, a Ester Navasjuez, sabemos que se le puede considerar a Arbaiza como una especie de conservador, digamos que una versión actualizada, su versión actualizada sería eso, la figura del conservador. Le asistió en tareas de asesoría de adquisiciones, como he comentado, los análisis de los estados de conservación, la tramitación de diferentes gestiones administrativas, entre ellas cabe señalar, al parecer, que le remitió a Picasso una fotografía de la Condesa Santovenia, a petición del pintor malagueño. Digamos que es una figura que, bueno, hacía esa asistencia personal del coleccionista, además de ser un íntimo amigo hasta el final de sus días. En cualquier caso, fuera a través de Arbaiza, otras figuras, como hemos comentado, como Enrique la Fuente Ferrari o Jerónimo Seisdedos, la realidad es que Valdés estuvo pertinentemente informado de todas las oportunidades que se daban en el país, en el mercado nacional. Algunas de ellas provenieron de la dispersión de antiguas y prestigiosas colecciones españolas. Ya sé que la hemos citado, creo que lo ha citado pertinentemente Pilar Silva, pero yo también me quiero detener, como por un lado estaba la galería que haya conformado en Madrid el matrimonio Rodríguez Bauzá, aparte de obras de arte antiguo, también provinieron de esta colección la peregrinación de la Madonna del Buen Consiglio de Francisco Pradilla, una pareja de cuadros y figuras femeninas de Emilio Sala, que tuvieron un gran éxito a finales del siglo XIX. No tenía buenas imágenes a colores, he puesto esas reproducciones que se hacían en las revistas ilustradas de la época, tituladas ambas como Flor de estufa. También provenía del matrimonio Rodríguez Bauzá, una obra titulada Fiesta, de Domingo Marqués, y la tabla de Jiménez Aranda, El Pequeño Abuelo. Obra que más o menos está documentado que pasaron a mediados de la década de los 50. Es precisamente en esta fotografía de la antigua colección de Rodríguez Bauzá, donde se ve la obra del Pequeño Abuelo, ahí a su derecha. Aquí la pueden ver, una obra de Jiménez Aranda. Por otro lado, la colección Valdés también se nutrió de otro conjunto artístico relevante, que se había reunido en Madrid, que la había conformado el pintor Aureliano de Beruete, que entre otras magníficas obras tuvo un dibujo de Miguel Ángel. De ellas, Valdés, que incorporó algunas obras de artistas barrocos, como Zurbarán, Valdés Leal, etc. También se hizo de esta obra de artistas del siglo XIX, fundamentalmente también la década de los 50. Dentro de las obras de artistas del siglo XIX, sabemos que el retrato que hemos visto antes del contador principal de la provincia de Valencia, Vicente López, formó parte de la colección de Beruete, o el retrato de Rosa Pérez Hoyos, de Antonio Esquivel, también del año 41. También había otras obras, como un bodegón con una calavera, que en origen estaba atribuida a Fortuny, pero cuya autoría hoy se ha descartado, aproximándola a Sorolla. Y también parece evidente que el retrato, el paisaje que tuvo del propio Aureliano de Beruete, debe de venir de esta colección. Se sabe que la dispersión de la colección Beruete fue auspiciada por Isabel de Regoyos, que era nuera del pintor e hija, a su vez, del pintor Darío de Regoyos, que se encargó de dispersar la colección, fundamentalmente, a finales de la década de los 50. Por lo cual, aunque contara Isabel de Regoyos con intermediarios, debió de ser ella quien promovió el acomodo de las obras en la colección Valdés. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos muchas dudas. Por otro lado, además de encargarse de la colección de su suegro, se sabe que también llevó la venta de numerosas obras pintadas por su padre, algunas de las cuales, como el retrato de su madre cosiendo, de Darío de Regoyos, la esposa de Darío de Regoyos, madre de Isabel, despertaron la atención de Félix Valdés, que llegó a reunir un nutrido conjunto de obras del pintor asturiano, o casi una veintena, mostrando así un especial interés y, a su vez, ejemplificando la apertura de miras de esa colección que hemos visto un poco más vinculada a la figuración, incluso a la beta brava, pero que, digamos, se amplía con autores como más, se puede considerar más de vanguardia, más modelos, como la figura de Regoyos, luego veremos a la Camarasa, Joaquín Mir o Nonel. Se da la curiosa casualidad que, además de este interés específico de Valdés por la figura de Regoyos en Bilbao, paralelamente, en el mismo periodo, había otra figura, en el mismo entorno, que también coleccionaba y se interesaba por la obra de Darío de Regoyos, que fue Ramón de Auras Jaure, que llegó a reunir casi 80 obras de su colección, no de su mano, de la mano del pintor Darío de Regoyos, algunas de las cuales, como esta calle de Durango, la Raval de Pinondo, que vemos en pantalla, pasaron a engrosar el fondo de obras de Regoyos que tenía Félix Valdés, que no solamente incorporó esta obra, sino que también incorporó una fotografía en la que aparece el pintor Darío de Regoyos, en 1907, en Durango, realizando precisamente el mismo cuadro. También se hizo con otras obras de Regoyos que tenemos documentadas, como esta Torre de Córdoba, el impresionante Mercado en Durango, así como también sabemos que se hizo con otras obras, como este Crepúsculo Rojo, de Una Vista de Burgos, que, sin embargo, provenía de un fondo que tenemos documentado, que provenía del importante coleccionista del momento, Josep Plandiura, que a través de Apolinar Sánchez, el galerista, el anticuario madrileño, entabló relación con Félix Valdés y a razón de 5.000 pesetas cada uno pudo venderle o Valdés pudo adquirir un buen conjunto de obras del pintor asturiano. No sabemos exactamente, todavía no hemos podido averiguar qué obras pertenecieron a Plandiura y que han terminado la colección Valdés, pero todo parece indicar que una de ellas fue, sin duda, a este Crepúsculo Rojo. La manera de ingresar las obras de Regolios de su colección personal entró esta escena de Hugonotes. Además, sabemos que dos obras de Zuluaga fueron vendidas en vida a Valdés, sino que, además, Zuluaga, como coleccionista, también está muy pendiente de las posibilidades del mercado y, además, para autores muy del gusto de la empresa bilbaíno. Sabemos que amigos suyos, como Díaz Cañabate o Gregorio Marañón, adquirían perfiles artistas que el propio Zuluaga también coleccionaba y que eran análogos o eran los mismos nombres que también coleccionaba Félix Valdés. Otra obra muy reseñable que no hemos podido localizar, pero que es realmente muy llamativa desde el punto de vista de la historiografía, es otra obra, como les digo, que proviene de la colección de Ignacio Zuluaga, es un paisaje de Joaquín Sorolla. Un paisaje que es un patio, presumiblemente, andaluz. Resulta muy llamativa porque esta obra de Sorolla está, según se recoge en el inventario realizado de las obras que atesoró Valdés a su fallecimiento, está dedicada de una manera muy singular si tenemos en cuenta el clima entre los dos artistas que estuvieron muy distanciados entre sí y es que está dedicado a mi amigo Ignacio Zuluaga, su afectísimo Sorolla. Esta no fue la única pintura de Sorolla, ni mucho menos que ingresó a la colección Valdés, sino que llegó a una buena representación del pintor valenciano, en parte al igual que había ocurrido con Regoyos, favorecido por sus relaciones con la hija del artista, concretamente con María Sorolla, que propició el acceso de una escena de playa, así como su esposo, Francisco Ponsarnau, vendió Valdés esperando la pesca valencia que tienen en pantalla. Precisamente María Sorolla posó la impresionante grupa valenciana, perteneciente a la colección del conde de Jeren, que Valdés también pudo adquirir a finalizar la guerra, tras numerosas vicisitudes que sufrió el cuadro durante la contienda. Una adquisición a la que se le sumaba la magnífica obra titulada Después del baño, que según figura el inventario póstumo de la colección Valdés, provenía de Juan Correa. Con estas obras de Sorolla, a las que se le añade un boceto para Sol de tarde y una escena de Dos niños en el mar, se completaba la presencia en la colección Valdés del artista español más valorado en España durante la posguerra, y cuya fama solo rivalizaba con otros cuatro artistas, principalmente, quizás se le pueda añadir también la figura a Anglada Camarasa, que Valdés también tuvo la oportunidad de tener bien representados. Por un lado, los mencionados Zulaga y Vázquez Díaz. Por otro lado, Julio Romero de Torres, de quien llegó a atesorar tres importantes obras. Un fantástico retrato de María Luisa Parodi, titulado Nieves. El retrato como el que ven en pantalla de la actriz Teresa Carbonell y Nonel y una mujer echando unos naipes, cuya paradero hoy en día se desconoce. Este es el retrato de María Luisa Parodi. Y además de estos tres nombres, insisto, se podría incluso incluir a Anglada Camarasa, de quien tuvo dos lienzos. Se culminaría, digamos, ese repoker de artistas con José Gutiérrez Solana, de quien Valdés tuvo un espectro muy completo de su obra. Desde dos arquetípicas imágenes suburbiales, características de su colección, desde un taller de caretas y unas mujeres, que está vinculado con mujeres de la vida, con esa escena de prostitución que conserva el Museo de Villas Artes de Bilbao. Este magnífico bodegón, posiblemente de 1921, y una obra sobre papel con una procesión de noche. Aquí vemos la obra de mujeres y el taller de caretas. Como se puede comprobar, en estas visiones de modernidad de principios de siglo, tuvo Valdés la habilidad de hacer convivir dos interpretaciones del país que se encontraban estilísticamente muy distanciadas entre sí. Desde las escenas luminosas y amables de Joaquín Sorolla a esas otras escenas de artistas interesados en la captación psicológica de un país, por así decirlo, que mediante una pincelada expresiva y paleta oscura recogían esa crisis en la que estaba asumida España desde la llamada crisis del 98. Ese interés por las clases más humildes y desfavorecidas del interior y que ejemplifican perfectamente Zuluaga, Nonel, Iturrino, Anglacamarasa, etc. Gutiérrez Solana y una gran generación de artistas de lo que se ha interpretado como la España negra. A más maneras de entender la realidad nacional convivieron hábilmente en la colección Valdés y gracias por el refinado gusto que tuvo el industrial bilbaíno a la hora de seleccionarlas. Es el caso de esta soberbia imagen de una gitana de Nonel o también de gitanas de Anglada Camarasa, una feria, una romería de Iturrino o dentro de esas figuras más humildes la figura de un Cho de un joven marinero vasco pintado por Aurelio Arteta. En este aspecto es reseñable que el arte vasco que era pues muy reseñable durante la primera mitad del siglo XX a nivel internacional sorprende que apenas tuviera cabida en la colección en la colección Valdés. De hecho, si obviamos las figuras de Zuluaga que es absolutamente internacional o las figuras adoptivas que tenemos de Iturrino o de Darío de Regoio, la presencia de artistas vascos en sus colecciones es bastante escasa. Destaca, como les decía, esta obra de Aurelio Arteta. Y alguna que otra escultura, pero bueno, de Quintín de Torre o de Moisés Huerta, pero de carácter religioso, con una finalidad más votiva que artística. A Valdés sin duda le interesó la plástica nacional en términos absolutos. Por un lado tenemos la escuela del greco, el barroco, la pintura del siglo XIX de los grandes artistas nacionales y luego además el enlace con esas visiones de modernidad pintados por Zuluaga, por Sorolla, por esos grandes artistas españoles. Pero también es paradigmático, parece que es muy reseñable ese periodo artístico que casi es una sutura que siempre se tiende a obviar que fue la pintura costumbrista de la pintura de género que se desarrolló exitosamente a nivel internacional por numerosos pintores españoles durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Ese mundo de la pintura de historia que tenía casi un concepto de propaganda nacional que en el caso de Valdés apenas le interesó, pero fundamentalmente esa pintura de género que eran esas obras ambientadas en épocas pasadas con carácter amable, con un gusto se suele tender a decir burgués para esa burguesía que ha florecido durante el siglo XIX y que adquiere obras sin un gran pozo histórico, digamos, tuvo una buena representación en la colección Valdés. Esta pintura de género que se puede resumir en términos absolutos como esas escenas ambientadas en épocas pasadas, historicistas, pero cuya escena o representación se puede repetir, a diferencia de una gran pintura de historia que recoge es un momento conmemorativo y único y el segundo matiz que tienen que las figuras suelen ser personajes generalmente anónimos a diferencia del retrato que es absolutamente individualizado, digamos que marcaron todo un periodo, toda una época y en el caso de la colección Valdés tiene algunas de las obras muy reseñables. Por un lado, El pequeño abuelo, una obra de Jiménez Aranda pintada en el año 86, en 1886, que tuvo, bueno, en París y que tuvo una consideración y una aceptación internacional, un pequeño, bueno, una obra íntima y delicada de Raimundo de Madrazo, también pintada en torno a 1880 y sin duda también destaca, junto con otras obras de Emilio Sala, José Ben Llure, Bernardo Ferrandiz, León y Escosura, o sea, toda una playa de artistas que tuvieron una gran relevancia en el momento, destaca entre todas estas una pintura de Vicente Palmaroli que recoge la buena aventura, ¿no? En este caso es una, pues bueno, en una estancia de dieciochesca el desconsuelo que sufre una mujer tras conocer el haciago futuro que le acaba de aventurar una gitana tras echarle las cartas y leer su mano. Una obra que había pertenecido al marqués de Portugaletti que acabó como otras piezas que veremos más adelante de Eduardo Rosales en manos de la colección Valdés. Pero además de esa pintura de género también se interesó por la pintura costumbrista en su más amplia concepción, este es el caso de la obra de Mariano Fortuny, un artista que estaba siendo revisado y revalorizado en ese momento y que Valdés también supo prestarle la suficiente atención con esta soberbia visión de una herrería en Marruecos. Por Fortuny se interesó también por un pequeño apunte en la playa de Portichi, de uno de sus hijos en el mismo año de su fallecimiento, así como de Eduardo Rosales también atesoró desde una pintura costumbrista que son unos esquiladores aragoneses a pintura de género como es el estudio del pintor ambientado en el siglo XVI. Dos pequeñas obras que ejemplifican muy bien la lectura comercial del periodo y que Rosales también a la que Rosales también se dedicó y que a día de hoy apenas estas dos obras apenas se conocían. También se sabe que tuvo muchísimas obras de Francisco Domingo Márquez, de Francisco Pradilla, digamos, de esa beta más romana y sorprende, en cambio, la pobre representación escultórica que tuvo Valdés en su colección. En este caso, así como destacaban dos bustos de Pedro de Mena para la parte, digamos, de maestros antiguos, en esta selección destaca casi exclusivamente o casi de manera única estos dos relieves que realizó en mármol Mariano Benyure para una versión de la escultura del canto del amor. También, bueno, puede, desde el punto de vista casi local, aunque el artista tuvo una fama internacional, también sorprende la ausencia de nombres tan significativos, teniendo en cuenta toda la galería de pintores de género que atesoró la ausencia del bilbaíno Eduardo Zamacóis, que, bueno, pues al ser, digamos, ambos coleccionistas y pintores nacidos en Bilbao, pues se puede presuponer que la presencia era obligada. Sin embargo, para aquella época la figura de Zamacóis apenas era conocida en España. Entre toda esta plía de artistas cabe destacar la figura de Emilio Sala, tanto porque Valdés llegó a coleccionar medio acción de obras suyas, ya hemos visto las obras de Flor de Estufa, pero también porque atesoró la que es la única pintura de historia que atesoró en su colección, que es la que representa a Guillén de Vinaté adelante de Alfonso IV, haciéndole revocar un contrafuero, una obra pintada en Madrid en el año 1877 y que Emilio Sala, el pintor valenciano, pudo exponer exitosamente en la Nacional del 78, donde obtuvo primera medalla. Mucho más presencia, no tan exigua como la pintura de historia, mucho más presencia tuvo en su colección el género del paisaje, desde obras de Carlos de Aes con un paisaje montañoso, pero especialmente con la presencia de Martín Rico, que aquí realmente se puede comprobar cómo Valdés atendía a los artistas de una manera personalizada. No buscaba la representación única de un autor, si el autor le interesaba, fuese el greco, fuese Zurbarán, fuese Eugenio Lucas, iba adquiriendo obras y iba atesorando pequeños grupos. Hemos visto que Fortuny tuvo varias obras, de Rosales tuvo también casi media escena de obras y de Martín Rico llegó a atesorar tres piezas importantes. Por un lado, el patio de la casa de Samuel Leví, una exquisita escena toledana de 1893, el canal veneciano que le señalaba antes de Oñisanti y una escena a las orillas del Loir de 1872 que no solamente es exquisita desde el punto de vista de la producción de Martín Rico sino que también ejemplifica el mundo comercial de estos artistas que se movieron en París, tanto Rico como toda una generación y que se ha comprobado porque en el reverso del cuadro aparece en el bastidor la marca de la que será la galería o la empresa más importante de compraventa de arte del mundo en aquel momento que era la de Goupil, la compañía de Goupil en París. La representación del paisaje continúa desde figuras como Mariano Barbasán con una procesión en Antícoli Corrado pero ya de 1921 piezas de Casimiro Sainz de Liceo Meifrén las mencionadas de Beruetti y de Regoyos y se termina coronando magistralmente con una pintura de Joaquín Mir que recogía un fragmento del jardín de la casa del conde de Huel en Santa Perpetua de Mogoda hacia 1918-1919 y de quien tuvo además de Joaquín Mir tuvo otra obra titulada Pueblo Roqueño que expuso en la Nacional del 26 y además se coronaba también con obras con una caravana de gitanos de Anglada Camarasa su interés fue el paisaje continuó distintamente en esos bloques monográficos de artistas presentes en su colección como era Vázquez Díaz tenemos un paisaje a Toledo del año 36 o incluso con esos renovadores de la plástica de la pintura española del siglo XX como Benjamín Palencia y es que Valdés siguió estirando su interés durante estos años sobre todo la década de los 50 y ya se adentró de pleno en el siglo XX y aquí ya sorprende las diversas estribaciones que fue tomando su colección desde artistas próximos a la Escuela de Madrid como Agustín Ubedo Francisco Arias o Redondela con quien Valdés estuvo relativamente unido a otros artistas catalanes quizá de muy diversa índole y menos conocidos como Roca Sastre Grausala Llobet Josep María Morato Aragonés Llovedas un gran número de artistas ya de artistas más relevantes del siglo XX mostró un especial interés por autores renovadores de la pintura española como Pancho Cosío de quien adquirió una obra con motivo de una exposición que se celebró en 1953 en el Museo de Villas Artes organizada por la Asociación de Amigos hasta Benjamín Palencia de quien llegó a tener tres lienzos uno de ellos el que tienen en paisaje el que tienen en pantalla que es un paisaje de Ávila y luego llegó a reunir una docena de obras de uno de sus artistas predilectos que fue el santanderino Antonio Quiros aquí vemos la obra de Pancho Cosío y también ya en ese acercamiento al arte del siglo XX también digamos una de sus estimaciones también hay que señalar una línea en la que digamos denominaba la abstracción o cierta abstracción entre ellos destacan un lienzo de Rafael Canogar dos de Antony y Clavé que también adquirió o que cabe suponer que las adquirió como tipo de una exposición del pintor barcelonés celebrada en Bilbao en 1956 donde Clavé llegaría volvería regresaría nuevamente en el año 64 y luego también tres obras informalistas de Antonio Saura fechadas en el año 55 y en las que se constata la fuerte influencia que ejerció la obra de Jackson Pollock en el artista auscense durante estos durante estos años por su parte dentro de la plástica vasca perdón dentro de la plástica vasca adquirió una obra de un jovencísimo Agustín Ibarrola quizá favorecido por esa relación con Vázquez Díaz con quien Ibarrola se formó en Madrid en estos momentos y también cabe suponer que la presencia de la obra de Deloné Mujer desnuda leyendo que descuella entre las obras de vanguardia tanto por su importancia como por ser de un artista extranjero y que actualmente pertenece al Museo de Bellas Artes de Bilbao al igual que ocurrió como ya señalado al inicio de la conferencia con el otro pequeño cuadro del pintor francés y la obra de Amadeo Modigliani cabe presuponer que venga del entorno del pintor Daniel Vázquez Díaz cierro esta conferencia con este apunte pequeño de absoluta vanguardia de Daniel Vázquez Díaz señalando que durante los últimos años de su vida Valdés los pasó ya retirado de su implicación en una primera línea de acontecimientos desde el punto de vista profesional pero los pasó retirado acompañado de los suyos pero sin dejar de adquirir obras de arte y cada vez como hemos podido ver cada vez más vanguardistas una de sus últimas compras se conoce por la fecha que presenta la obra y es un cuadro informalista de John Giuseppe Tarratz de 1973 artista de quien Valdés reunió dos obras más una de la misma época y otra de 1960 y esta adquisición o esta obra fechada en 1973 está fechada tres años antes de su fallecimiento lo cual da a entender como durante la década de los 40 hemos dicho que conformó el bloque principal de su colección pero que lo estira por lo menos 33 años más en este aspecto como le señalaba su colección aumentaba en el arco cronológico quizás asesorado por su hijo Javier pintor y coleccionista también su gran empresa colonia volvía a ser un histórico y entrañable establecimiento alimenticio ya que las relaciones con Guinea se habían interrumpido y poco después ya digamos que este universo o este mundo fue desapareciendo porque a Manu Canela le quedaba poco tiempo antes ya de su cierre y bueno pues la figura de Félix Fernández Valdés fallece en 1976 a su muerte la colección de arte que había llegado a superar las 400 piezas entre pintura y escultura la mitad aproximadamente anteriores del siglo XIX empezó a desgregarse entre sus descendientes principalmente numerosos hijos y bueno y de ahí a manos a otras manos a pesar que hubo un tibio intento de Javier de Ibarra cuando era alcalde de Bilbao por buscar una fórmula antes del fallecimiento de Valdés para que la colección pasara a manos del museo pero algo que no pudo no pudo pudo ser por falta de financiación no obstante sirva algunas adquisiciones que se produjeron tiempo después así como este estudio y esta investigación y esta exposición bueno para rendir un pequeño homenaje a una de las colecciones más importantes y quizá la más importante realizada en el País Vasco muchísimas gracias gracias Gracias.